Hola Carpinteres y Carpinteros, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén III del Club del Carpintero y pues bueno, el video de hoy trataré de una plantilla, creo que nos va a ayudar a poner las bisagras de nuestros gabinetes de una forma muy sencilla y práctica, entonces pues no te pierdas el video pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube le des campanita para que te aparezcan todas las notificaciones de igual forma en Instagram y Facebook tenemos un buen contenido que creo que te puede servir bastante para ti que eres jovista o carpintero, bueno pues sin más carpinteras y carpinteros a empezar Pues bien carpinteros, esta plantilla yo la compré porque aquí en el club dentro del programa que tenemos hay una clase en donde elaboramos una puerta y también pues ponen bisagras ocultas, una puerta interior, entonces este pues yo creo que para facilitar un poquito más el proceso compré esa plantilla porque convencionalmente lo hacíamos con esta broca Frostner que pues es de una marca quizá económica le mandé a hacer unos dientes como para mejorar la este digamos que el funcionamiento pero sigue sin gustarme del todo, no me gusta cuando utilizo estas brocas que hay veces que se mueve o se desfase un poquito, así una perforación quedó desfaseada de otra pues ya de entrada la puerta ya está quedando un poquito inclinada, entonces creo que con esta plantilla pues ya los compañeros del club ya van a corregir ese problema, pues muy bien lo voy a empezar a abrir lo que contiene es la broca que no sé si a esta broca le llamen Frostner, este pero bueno es una broca especial ya para la cazuela es una broca que aquí es de 35 milímetros y lo bueno tiene su llave Allen que esta sirve para apretar y aflojar este opresor que tenemos aquí a este lado y lo padre de esta broca es de que tiene su propio tope o sea esta es la profundidad que va a tener este la herramienta, muy bien entonces antes de lo tenemos que meter en esta pieza que es la que se va a embonar en la en esta plantilla, lo voy a colocar aquí y la aquí lo voy a apretar al tope muy bien ok ya puesto el anillo en la base ya lo que sigue es colocarla en la plantilla que esto trae como se inserta dentro de unas cejitas y lo vas a girar hasta que como que se atore, truena y se atora y ya de esta forma ya podemos ir girando para hacer la perforación pero antes de todo esto tienes que buscar esto que es algo de lo más importante aquí dice que son milímetros entonces esta es la separación que tienes de donde termina el diámetro al canto entonces tú lo vas a ir girando hasta que te quede a la separación deseada la verdad normalmente nosotros lo hacemos a 23 milímetros entre 22 23 milímetros normalmente lo hacemos entonces me gustaría calibrarlo de esa manera y checar cuánto es lo que nos lo que nos va a quedar entonces para eso nos vamos a ir a la puerta déjame hago aquí espacio y luego te voy a platicar que aquí en la puerta es una puerta entablerada de entrada nuestra plantilla trae de la parte central 4 pulgadas hacia cada extremo eso es también algo que se tiene que ajustar que normalmente acá en méxico lo manejamos a 10 centímetros porque son esos 10 centímetros porque normalmente una puerta se hace de 5 de o 6 centímetros lo que es el perímetro una puerta entablerada y le damos 10 centímetros con la intención de que mi brocafrostner no perfore y debilite en donde está el ensamble imagínate que yo lo quiero hacer en la parte superior aquí como lo pueden ver es un corte 45 pero si fuera un ensamble a tope quizá puede debilitar mi ensamble y la puerta la hacemos a 6 centímetros con la intención de que mi tablero entre un centímetro hasta un centímetro y medio y de igual forma que mi brocafrostner no perfore nada de las uniones ok eso es tomando la medida de arriba hacia abajo e incluso de abajo hacia arriba los 10 centímetros muy bien espero ya haya aclarado ese punto ahora lo que sigue son estos milímetros normalmente nosotros lo hacemos a 23 milímetros entonces esto me voy a apoyar con escuadra y voy a trazar primero mis, lo voy a manejar en 4 pulgadas entonces ahora me están pidiendo que sean 23 milímetros del canto hacia adentro si yo ya hice una línea de 23 milímetros lo que estoy buscando es de que esta punta quede a los 23 milímetros pero que estos topes me queden al canto entonces de esa manera yo lo voy a ir colocando voy buscando a ver 3 milímetros queda bien pero voy a ver si en 4 todavía me deja un poquito subir si ahí quedo en 4 yo estoy seguro que va a quedar si miren voy a hacer una punta para que vean ustedes exactamente teniendo yo aquí 4 milímetros ok me va a quedar a los 23 milímetros que había dicho desde el canto hacia adentro muy bien ya teniendo eso ahora sí voy a colocar unas prensas aquí voy a hacer un paréntesis puedes tener unas prensas de la marca cre que sería lo ideal para poderlo trabajar verdad o bien en este caso lo vamos a hacer con unas prensas convencionales no es lo recomendable apretar muy fuerte estas prensas ya que pues nuestra plantilla es de plástico y la podemos la podemos dañar entonces te recomiendo como que nada más donde sientas que ya se fijó y con eso es suficiente muy bien ahora sí voy a colocar mi atornillador mi taladro perdón y aquí voy a aplicar la pieza mi broca entonces ya de esta forma voy a ir perforando muy bien primero que nada voy a acomodarlo que entra en mi plantilla la ventaja que tengo es que no se me va a mover para ningún lado para otro y que los milímetros que yo tengo en el canto esos me van a favorecer para que no se mueva hacia adelante y hacia atrás y pues me quede desfasado cuando tope mi buje a mi plantilla ok ahí quiere decir que yo ya termino entonces lo que voy a hacer para poder retirarla la broca es volverlo a girar y ya lo voy a muy bien de esta manera yo ya obtengo la cazoleta como muchos le llaman cazuela ahora lo que sigue para yo poder ubicar los tornillos de mi bisagra yo ya hice la profundidad o la cazuela en donde va a entrar esta pieza ok ahora lo que sigue es que ubicar donde van a ir las perforaciones para mi tornillo yo ahorita tengo una bisagra convencional puede ser de cualquier marca es indistinto esta plantilla te va a servir para todas las bisagras ocultas que son de cazoleta después te piden que con una broca de un 16 hagas una perforación en estas dos hollitos que están aquí eso te va a ayudar para que el tornillo entre directo también mi teladro porque el otro teladro no agarraba mi broca de un 16 este muy bien entonces estas perforaciones las vamos a ir haciendo procura no darle toda la profundidad porque si no puede salir entonces es solamente una guía o una referencia ok y ahora sí ya podemos retirar nuestra plantilla muy bien carpintero ya que hicimos las perforaciones las tres perforaciones donde van a entrar los tornillos y la perforación central este ahora lo que sigue ya es instalar la bisagra pues bueno ya teniendo la perforación central y los laterales en donde va a ir fijado ahora lo que sigue es colocar la bisagra antes déjame aclararte tengo un par de bisagras una de ellas no quedó en las perforaciones de la plantilla y otra así este ahí te recomiendo que lo cheques antes antes de trabajarlo muy bien entonces ya lo que sigue voy a empezar a colocar los tornillos por lo regular vienen tus bisagras procura ir apretando uno y luego otro digamos que hay una técnica que utilizan mucho los mecánicos cuando van a hacer van a apretar alguna pieza siempre lo van haciendo los cuatro tornillos al mismo tiempo o sea uno cada uno lo van a ir apretando poco a poco y no uno hasta donde tope y luego el otro y luego el otro porque ya no entra la pieza igual entonces lo mismo lo podemos hacer con las bisagras para que la otra perforación no se desfase entonces ya de esta forma tú ya puedes tener tu bisagra pues algo bastante práctico creo yo que nos va a facilitar mucho la plantilla aquí en el problema en el que yo cometía normalmente cuando lo hacíamos a mano es la separación que yo tengo desde el canto donde empieza el círculo que en algunos en algunas ocasiones se desfasaba al momento de trabajar con la otra broca y ya con esta plantilla yo no voy a tener ese problema pues bien carpinteres y carpinteros espero les haya servido esta información sobre cómo hacer la cazuela para tu bisagra la verdad te invito a que busques todas las plantillas que te ofrece CREP este realmente es algo es algo muy padre porque te ayuda a hacer unas perforaciones de bolsillo incluso este cómo poner correderas con una plantilla este un poquito más sofisticada igual esta plantilla que acabamos de ver pues realmente yo creo que es algo que conviene que te hace más amena el proceso en tu proyecto y pues bueno ustedes saben que de comprar juguetes pues es interminable no si les gustó este vídeo los invito a que se suscriban al canal que le den campanita para que les aparezcan todas las notificaciones de igual forma tanto facebook e instagram que nos visiten porque estoy seguro que van a encontrar un contenido que les va a servir para sus proyectos pues si van a carpinteros nos vemos el próximo vídeo hasta luego